Ernesto, venga para acá Música, DJ En las maris y las desveladas Me salen ricos y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta el último día Cuando un padre al ambiente me prende Estoy feliz, no le creemos la muerte Yo lo pienso en el cielo, pero yo Pues nada se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho en cada momento Pues conciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la fe Y de ver que en cuanto es para lo que la vida Es que está en qué distancia Como más tengo que ir a tener una gana Porque la huestuda no tiene respeto Y se lleva de todo a ver la pareja Y en el tanto tiempo Yo me traje el día De ver que te dejo a todas Y conmigo, te espero Y nunca me pido a ella Más gente sentada y ven en el agujero No quiero que el lunes no llevan conmigo No quiero música levantando la estrella No quiero ayudar a buscar Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más mal que disfruten la vida Y más mal que disfruten la vida Y más mal que disfruten la vida, compa Porque no padezcan lo que acaba Y más mal que disfruten la estrella 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 ¡Berrata!